A ver, canto que es guay, no guay, a ver, ¿dónde están las guayneras? ¿Dónde está la campesina, salve? ¡Salud! ¡Eso! ¡Vamos a ver las chicas, a ver dónde están las chicas! ¡Salud, salud, machito! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espadas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espadas? ¡Vale, comienzo! ¡Claro! ¡Porque te metes en mi vida si no te debo! ¡Claro! ¡Porque te metes en mi vida si no te debo! ¿Qué es lo que pasa? Se pide sucio, señora chimposa Abre tu vida, porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Se pide sucio, señora chimposa Abre tu vida, porque yo no sé lo que pasa Para todas esas chimposas basuras que se meten en nuestra vida Para ti vecina, que no salgas a despedir a Machito Que te dure tu babá Machito presente, la gente crema ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Muévete como anoche! ¡Muévete como anoche sin vergüenza! ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho critica a las espaldas ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho critica a las espaldas ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¡Eso! 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 Música Ay esa Primero lo nuestro Después el resto Como tiene que ser Para la gente bonita, para nuestra amiga Elena Con cariño